¡Suscríbete! ¿Pasó algo? No hay nada de qué preocuparse. Si usted me autoriza, podría investigar. ¿Cómo es eso? ¿Usted no se siente sola a veces? Sí, muchas veces. Es un peinado más común. Confía en mí, Marita. Esto te va a quedar divino. Marita, ¿qué hace usted acá? Estoy trabajando, señor Biasuto. ¡Suscríbete!